Muy buenas tardes, noches, días, amigos, amigas de Cocina Familiar. Bueno, el otro día me llamaron la atención y tienen razón. Me dijeron, ¿por qué dices amigos y amigas? Si la palabra amigos en castellano engloba todo. Repito la presentación. Muy buenos días, tardes, noches, amigos de Cocina Familiar con Javier Romero, que soy yo. Aquí estoy para traeros una receta fantástica. ¿Por qué fantástica? Porque es una receta que puede pasar de ser sana, sanísima a pecaminosa. ¿Dónde está la diferencia? Aquí, en estas patatas de aquí. Bueno, ya vais a ver todo el ciclo, no os preocupéis. Os voy a hacer unas doraditas al limón con su guarnición de patatas, que espero que os encante. Te estoy contando esto porque tú tienes dos opciones, o tres. Dices, no, yo voy a poner la dorada para que sea un plato limpio. Por cierto, voy a poner ya las patatas, o sea, los ajos en aceite. Yo voy a comer la dorada, que sea un plato limpito, de dieta, o no estoy a dieta, pero lo voy a comer de esto que yo no quiero engordar. Quiero mantener la línea y todas estas historias. Vale. Oye, pues hacer la dorada al limón, como vas a ver luego que la ponga. Y sin ponerle patatas. Ya está. Más sencillo no puede ser. Y dices, oye, que quiero hacer esto de una manera un poquito más completa, porque, bueno, oye, pues me cuido habitualmente, pero hoy me apetece darme un capricho. Ya está. Dices, oye, me quiero dar un capricho, pero que no sea tan costoso en calorías. Pues poner las patatas en la bandeja, en la bandeja donde luego vas a hacer la dorada. Poner las patatas cortadas, en lugar de ponerlas aquí, las pones en el horno. Con una gotita de aceite, que le eches un chorrito de aceite primero en la bandeja, donde vas a poner las patatas, y después un chorrito por encima. Sal y las cocinas en el horno. Mirad, aquí le quitamos un poquito para dejar, para dejarnos una patata plana que no se nos vaya para todos lados. Y ahora aquí cortamos. Se pueden hacer más o menos gruesas. Mirad, yo creo que se aprecia perfectamente, ¿no? Si las haces muy finitas, se te van a romper del todo. Si las haces así, unas se romperán, otras no, y al final, bueno, pues tendremos ahí unas patatitas curiosas. Bueno, pues esto ahora ya no nos queda más que ponerle un poquito de sal, que puedes echarse la hora o más tarde. Yo, de momento, no se la pongo. Vale, y esto ahora le voy a poner la tapa a la sartén y lo voy a dejar cocinándose así. Está a un fuego moderado, a cinco y medio. Posiblemente igual lo tenga que bajar un poquito más. Pero fijaros lo que os voy a decir. Hay dos motivos. Si tú fríes esto con mucho calor, se te van a dorar mucho por fuera y por dentro se te pueden quedar crudas. Punto importante. El segundo punto importante es que cuanto más potencia tenemos, más luz gastamos. Ya, ya sé que soy pesado, pero como estamos todos que no sabemos qué hacer para apagar menos de luz, pues vamos a intentar hacer este tipo de cosas que realmente ahorran de verdad. Mirad, ya han pasado unos cuantos minutitos, ¿eh? Poco a poco la patata se va haciendo. Tenemos que hacer esto simplemente. Y dándole vueltas, procurar que las que están arriba del todo se bajen para abajo, porque si no, pues eso. Se van a cocer más que freír. Al estar tapada la sartén, ablandarse se ablandan. Pero yo quiero que aparte de ablandarse se frían un poquito, ¿eh? Bueno, pues esto ahora seguimos así y hasta que las vemos doraditas. Está al cuatro y medio y ya veis que fríe perfectamente. Así es que, insisto, tapa. Oye, pues esto lo tengo ya, ¿eh? ¿Sabéis por qué sé que está ya? Porque no necesito que esté al ciento por ciento. Fijaros que estas patatas las voy a poner ahora luego en el horno con las doradas encima, pero se van a estar cocinando unos veinte minutos, de quince a veinte minutos. Entonces, estoy pensando, bueno, no me importa que me caiga un poquito de aceite. Así se me queda como base en la bandeja del horno. Los ajitos van para adentro también, ¿eh? Fijaros, mirad, están ahí confitaditos, ¿veis? Ahí están los ajos. Pues esto luego a la dorada le va a dar saborcito también. No te queda esto que no. Y fijaros que están, pues eso, lo que os digo, confitados. No están, no están hechos del todo, no están quemados. Con lo cual eso va a estar, vamos. Y el aceitito este, perfumadito con el ajo ahora, buah. Tiene que estar. ¡Tiene que estar! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, yo creo que así más o menos. Ahí está. Y aquí hay otra. Venga, la quitamos. Vale, mirad. Salcita. Tampoco hace falta que sea una tonelada de sal, ¿eh? Y ya tenemos nuestras patatas listas para poner las doradas encima y hornearlas. Bueno, vamos a hacerle a la dorada unos cortecitos. Así. Vamos a hacerle cuatro para que tenga más limón. A ver, lo voy a poner aquí de momento. Y así, a ver. Bien cortadito. Bien cortadito. ¿Por qué le hacemos estos cortes? Pues porque aquí le vamos a poner... Esto no me hace falta. Le vamos a poner unas rodajitas de limón. De entrada, vamos a ponerle sal por dentro. Vamos a poner sal por este lado. Y esta ya directamente la ponemos aquí. Y le ponemos sal también aquí por encima. Esta entró perfectamente. Y esta también. Bueno, pues... Vamos a hacer las cosas bien, que no cuesta tanto, ¿eh? Lo que le cuesta cortarse el limón. Venga. Ahí. Y ahí. Es que si no, no me va a quedar ni bien. Bueno, pues ya tengo las doradas preparadas. Esto ahora. El horno ya está también a temperatura. Como son doradas de piezas entre 400 y 500 gramos, vamos a calcular que son 500. Un kilo de pescado lo voy a tener a 200. 15 minutos. Dentro de 15 minutos, miro cómo está. Y decidiré si le doy un poquito más. Ese juguito. Que ahora lo tendrán las patatitas. Y lo disfrutaremos cuando lo comamos. A ver. Es que quiero coger patatas bonitas, porque esto tiene foto, ¿eh? O sea, esto... Ahora le tenemos que sacar una foto. No pienses tú que la cosa va de broma. Bueno, a ver. Quito esta. Que esta tiene aquí juguito y no te quedas tú que no va a estar buena. Qué cosa más rica las patatas en el horno cuando las asamos con algo. Cogen todo el saborcito. Vale, yo creo que lo dejamos así. Y fenómeno. Bueno, pues, oye, aún estás a tiempo. Fíjate lo que te digo. Aún estás a tiempo de... De no tener... De que esta receta no tenga maldad. Quiero decir que aún puedes no comerte las patatas. Lo que pasa es que yo entiendo que no comerte esas patatas teniéndolas en el plato es bastante complicado. A ver. Quiero coger un poquito de jugo para echarle... juguito con aceitito para ponerse así por encima. ¡Bien! Venga. Y ya está. Ahí tenéis. Sí, yo creo que tiene mejor vista ahí. Ahí tenéis. Una doradita con patatitas al horno, al limón. En fin. Una mezcla de sabores ya te digo yo que más que interesante. El pescado con limón yo creo que es un sabor sano, agradable. En fin. Lo tiene todo. Espero que lo hagas y ya me contarás lo que has adelgazado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!